Buenas amigos de Internet, ¿cómo está? Mi nombre es Rodrigo Pueblo y estamos viernes 22 de diciembre. Solo faltan dos días para que celebremos Nochebuena y debería ser alegre, pero este no va a ser un video precisamente alegre. El día de ayer falleció Flavio Montenegro, el que fuese gerente del Banco GIT Continental y quien el 8 de junio de 2016 fuera señalado por la CICIG de cometer un sinnúmero de delitos, obviamente en uno de los tantos circos mediáticos que hace la CICIG. Flavio Montenegro dejó la gerencia del Banco GIT una vez salieron estas declaraciones de la CICIG y una semana después se entregó a las autoridades y se presentó frente al juez Miguel Ángel Galvez. Y un año y medio después de que la CICIG lo señalara, este falleció. Aquí algo muy importante de tener en cuenta, Guatemala es una república democrática, una república que se basa en derecho. En este país tenemos una ley muy clara que establece que uno se dice inocente hasta que sea vencido en juicio. Y luego de más de un año y medio de acusaciones y circo basados en declaraciones de un supuesto colaborador eficaz, falleció Flavio Montenegro bajo la presión de un proceso tardío e injusto que ahí contribuyó, quiera que no, a sus quebrantos de salud. Y sí, sé que hay personas espuries que van a decir que es la vieja confiable, pero apelando a la humanidad que tengan, piensen por un momento que están en la zona más roja del país con 5.000 quetzales en una bolsa y un celular de lujo en la otra. ¿Tendrían paz si los empiezan a seguir? ¿O acaso no entrarían en pánico y hasta se les subiría la presión? Ahora imagínense que lo persigue un ente internacional, un ente financiado por la comunidad internacional, un ente que se ha caracterizado por salirse con las suyas y que aplasta enemigos políticos o ideológicos, un ente que apresa a quien quiera, el tiempo que quiera, así tenga o no las evidencias para hacerlo, como es el caso de los hermanos Valdespais. Si a usted le hicieran esto, ¿acaso no sentiría angustia? ¿Podría tener paz sabiendo que lo pueden encarcelar en una prisión donde los mismos reos matan a cualquier persona? El caso de Bayron Lima. Y la verdad, yo no soy quien para decir si Flavio Montenegro era o no culpable o inocente, pero los invito a usar Google y leer un poco de su trayectoria y decirme si todo lo que leen encaja con el perfil que nos pinta la CICIG. Y si algo positivo se puede sacar de todo esto es que Flavio Montenegro murió siendo inocente. Porque de nuevo le recuerdo, la presunción de inocencia es ley. Él no tenía por qué probar su inocencia. Fue la CICIG la que nunca pudo comprobar su culpabilidad y que a la larga contribuyó con su fallecimiento. Es importantísimo que ustedes, antes de volverse jueces emitiendo comentarios o opiniones o sentencias en sus redes sociales o en los medios, comprendan que la prisión preventiva es, aún siendo domiciliar, la excepción y no la regla. Esta solo se da cuando hay peligro de fuga o peligro de que se destruya la evidencia. También es importante comprender que la prisión preventiva no es una sentencia, no es justicia y sobre todo que no debe extenderse más allá de un año. Esas son las reglas. ¿Respetan las reglas los que piden que todos respeten las reglas? ¿Y saben qué es lo más triste? Que ese es el plan. La finalidad de muchos de los procesos de la CICIG y del Ministerio Público no son precisamente hacer respetar la ley, sino todo lo contrario. Buscan retorcer la ley para llevar a cabo lo que ellos consideran justo o justicia. Su finalidad no es vencer en juicio, ya que se inventan los casos, se inventan las evidencias y hasta las narrativas de los testigos. No tienen ni siquiera evidencia en muchos casos. Saben que no pueden vencer a ciertas personas en juicio, pero sí pueden retardar los procesos para que la gente muera en prisión. Esa es la justicia que ellos están implementando. Eso es lo que dice el manual. ¿No me creen? Pues lean el manual que hizo Claudia Paz y Paz, vínculos en la descripción. En Guatemala la mayoría de la gente no entiende qué es un Estado de Derecho. No entienden el concepto de presunción de inocencia, mucho menos de lo que son los verdaderos derechos humanos. Para colmo, nos han deshumanizado en esa guerra santa, esa guerra contra la corrupción, que es más una cacería de brujas. Para mí es profundamente triste y repugnante ver a muchos tuiteros celebrar la muerte de una persona que solamente ha sido señalada y acusada sin evidencia. ¿Qué clase de defensores de los derechos humanos celebran la muerte de un congénere? Y si popularmente existe un concepto errado de qué es justicia, qué es prisión preventiva, qué es derecho de presunción de inocencia, es justamente por esas ruedas de prensa de la CICIG. Ruedas de prensa donde condenan a las personas. Por los medios irresponsables que informan con sesgo. Pero bueno, eso también es parte del plan, como fue discutido en el foro de Sao Paulo. La izquierda debe proponerse la toma de todas las instituciones y no solamente la presidencia o las diputaciones. Es importantísimo la toma del poder judicial, los aparatos militares y los medios de comunicación. La izquierda debe proponerse tomar todos los espacios posibles de radio, prensa y televisión, aunque sea a nivel de programas pagados para erosionar a los partidos de derecha y propagandizar nuestro proyecto. A nivel local, nacional e internacional. Entendiendo que todo ciudadano, independientemente de sus posiciones políticas, es objeto y sujeto de nuestra atención. Como siempre, vínculos a este documento en la descripción del video. Y aún con esa evidencia, hay quienes creen que lo que muchos compartimos en línea son teorías de conspiración, sobre todo los medios de comunicación. Y si son tan independientes los medios de comunicación, ¿por qué no han publicado la denuncia que puso David Ostrowiak en contra de José Rubén Zamora? Ya van tres personas que me mandan vía mensajes directos esta denuncia. ¿Cuándo la irán a publicar? Y si vamos a hablar de la omisión de los medios, no puedo dejar pasar por alto las múltiples denuncias que han habido en las redes sociales de medicamentos falsos en el Ix. ¿Será que las personas con criterio irán a decir algo? Lo dudo mucho, puesto que el Ix es uno de sus más grandes patrocinadores. El Ix que tiene en su junta directiva a Edgar Balcels, el hermano de quien redactó las reformas constitucionales, Alejandro Balcels. ¿Irán a ser entonces objetivos? ¿Irá a ser Juan Luis Fonto objetivo cuando reporta algo en relación a Helen Mack cuando ésta la contrató? ¿Irá a ser objetiva Diana Fernández de Soy 502 a la hora de reportar cualquier noticia que tenga que ver con Helen Mack? Tomando en cuenta que estas dos fueron socias en la fundación George Soros. Y hablando de Soros, ¿será que Nómada irá a ser objetivo en sus reportajes en relación a Helen Mack y a todo esto cuando George Soros es parte de sus financistas mediante el Open Society Foundations? ¿Realmente tenemos medios de comunicación independientes? Y es así como cualquier enemigo ideológico o político de la agenda Mack-Soros es satanizado en los medios. Es así como mágicamente tan solo tener una tarjeta de presentación en el lugar equivocado puede causar que una persona sea ligada a un proceso de corrupción. Mientras tanto, siendo objetivamente legales y apegados a derecho, mucha gente inocente muere. Esto no se trata de Valdetti, de Sinibaldi, de Otto Pérez o Valdizón. Ojalá se tratara de la vicepresidenta de la Internacional Socialista, Sandra Torres. La misma Internacional Socialista de la que fuese presidente el actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Pero no, no se trata tampoco de ella. El video de hoy se trata de las personas que ya no están aquí para contarnos su versión de los hechos. ¿Cuándo irá la Ciciga a investigar quién realmente mató a Bayron Lima y no chivos expiatorios? ¿Cuándo irá la Ciciga a contar la realidad de lo que le sucedió a Pavel Centeno? ¿Cuándo irá la Ciciga a investigar y encontrar al culpable de la muerte de Hugo Arce? Algo que los periodistas deberían de preguntarse. ¿Cuándo irán a decir la verdad de lo que le sucedió a Rodrigo Rosenberg? Y ahora, se une a la lista, Flavio Montenegro. Así que apelando a la humanidad de cada uno de ustedes que ve este video, los invito a que hagan una pausa a sus compras navideñas y sus carreras antes de Nochebuena. Y los invito a que nos regalen una media hora de su vida, mañana, sábado 23 de diciembre a las 6pm frente a Cicig. No para manifestar, no para gritar, no para decir fuera Iván, aunque sé que muchos lo deseamos. Los invito a que por lo menos por una media hora pongamos una vela frente a las instalaciones de la Cicig en nombre de todas esas personas que han fallecido y que no han podido contar su historia. Acompañarnos para recordar que antes que nada, somos humanos. Si algún medio de comunicación quiere llegar, están más que invitados. Solo les rogaría reporten de forma objetiva y puntual los hechos. Y por un día en su vida, guarden respeto a las personas presentes. Porque para mí fue indignante ver cómo trataron a los hermanos Valdés Pais en la última audiencia que tuvieron. Somos humanos, no ganado. Extiendo la invitación para que nos acompañen este sábado 23 a las 6pm frente a Cicig a los embajadores de Estados Unidos, de Suecia y España. Y al resto de la comunidad internacional. Así como a los miembros de todos los movimientos anticorrupción e impunidad. Y a todos los movimientos que se dedican a la lucha por los derechos humanos. Al Procurador de los Derechos Humanos también. Bien, acompáñenos este sábado 23 de diciembre a las 6pm a poner una veladora en nombre de esas personas que ya no pueden contar su historia. Pero sobre todo, para recordar que somos humanos. Espero verlos por ahí y sí que contaré con su presencia. Nos estamos viendo.